Muy buenas chicos, chicas, Mildos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa 0 Y lo que voy a hacer hoy es tiradas, vamos a tirar, tirar y volver a tirar No puedo tirar todo lo que me gustaría, porque me queda por conseguir algunas cositas Pero de momento puedo tirar, bueno, puedo tirar bastante en este coso Así que vamos a tirar aquí, vamos a tirar y vamos a ver qué tal, vamos a ver cuántas cosas nos salen También tengo esta tirada de 10 jugadores de 3 estrellas Y también aquí abajo, en estas cositas nuevas, tengo tiradas Bueno, vamos a empezar por abajo, por lo menos importantes, vamos a hacer la de tiradas del día, que no la he hecho Vale, nada nuevo Así que bueno Estas son para ir calentando, para ir empezando poco a poco Vamos a tres pasos otra vez Vamos a tirar estas 5 que tengo aquí, 10 tiradas Bueno, tengo para 55 tiradas, para ser más exactos Vale, no hay nada nuevo De hecho, creo que los jugadores de aquí ya los tengo, no estoy seguro Así que puede que no me toque nada nuevo igualmente Pero bueno, por tirar y ver qué sale Vale, vamos a la nueva tirada otra vez Vamos a volver a tirar Vale, aquí creo que lo acabo de liar Creo que lo acabo de liar y acabo de gastar gemas Me cago en la madre que me trajo Efectivamente acabo de gastar gemas No puede ser No puede ser, no puede ser Vale, esto es para matarme Acabo de gastar gemas por las prisas Bueno, tengo para hacer dos tiradas de gemas No pasa nada Espero que algo me salga Madre mía Tengo todavía el camino de retos por ahí A medio hacer Así que a lo mejor puedo conseguir ahí una tercera tirada Ya veremos Ya veremos Ay, por Dios Qué calvario Cómo me molesta haber gastado 3.000 gemas Cuesta muchísimo conseguirlas Deberías separarlo O quitarlo, no sé O sea, primero que tengas que gastar los vales Y luego meterte las gemas Para no equivocarte así Bueno De momento en esto no ha salido nada nuevo Ya me lo esperaba Tengo muchísimos personajes A todos no, por supuesto Pero a muchísimos Así que es difícil que me salga algo nuevo Pero ahí estamos Vamos a ir para atrás Vamos a ir de tirada en tirada Ya que quedan 5 No voy a darle aquí No me vais a engañar Espero por mi bien Vale, nueva tirada Aquí queda menos Ya queda poco Lo bueno es que en el otro lado Tampoco son 3.000 gemas Son 2.850 Si no me equivoco Así que es posible Que me dé para Para una tirada más Incluso las 3.000 que he gastado Pero bueno Ya veremos De verdad Qué mala suerte la mía Qué mala suerte la mía Por Dios No se puede volver atrás No puede descansar Las tiradas Nada Eso también no sé Ay Bueno Y hemos visto que aquí Nada nuevo Vamos a tirar esta de 50 A ver aquí A ver qué jugador Nos sale Tenemos algo interesante Sí Tenemos jugador Tenemos Habemos jugador A ver qué tenemos Qué nos sale Bueno 3 estrellas Vale Ya lo tenía Pero está bien Oye 3 estrellas Son 100 puntitos De estos Que no me vienen nada Vale No tenía pensado Gastar Bueno Más que no tenía pensado Tenía mis dudas De si gastar dinero o no Pero si no me sale nada Gastaré Compraré el pack Hay un pack Vale Pues lo compraré A ver qué tal Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a tirar esta Vamos a ver Los 10 jugadores De 3 estrellas Qué tal son A ver si hay alguna cosita nueva No tengo cositas nuevas Bueno Sí Pero sí que hay cositas nuevas Me equivocaba Una de las costas nuevas Bueno Bien 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 Mira Este lo buscaba Para sustituirlo Por el que tengo Creo Creo que es el que buscaba Sí Por cero trabajadores Este si no me equivoco Luego lo miraré Pero juraría que es este Así que bien Oh Y más jugadores nuevos 3 estrellas Bueno No me interesa Napoleón Este era No Este Sí Este es Napoleón Luis Napoleón Sí El pie Era el otro No me interesa Porque yo no tengo Equipos extranjeros Ni equipos japoneses Así que bueno Pero está bien No me quejo Voy a comprobar rápidamente A ver si es este No tengo Estrellas Vale Está muy bien Aquí está otra versión Suya Y luego aquí tengo Otra técnica Para este señor Son jugadores Que utilizo en mi equipo Así que está muy bien Y ahora vamos al kit De la cuestión Al tema importante De todo esto Y es esto Me molesta haber gastado Pero vamos a ver Qué tal Vamos a ver si hay suerte Vamos a tirar Tenemos Habemos Suerte Habemos suerte Ahora a ver Qué tipo de suerte Habemos Vale Haynes Dos estrellas Bien Hasta aquí Vamos Bien Bien Esto también Es uno Este creo que es el que El nuevo Wakashimazu Vale Cinco puntitos No pasa nada Makoto Soda Cinco puntitos Perfecto Haynes Okar O Slayder Como queréis decirlo Cinco puntitos Tiro de fuego No pasa nada Hyuga Cinco puntitos Vale Tira para adelante Venga 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 Wakashi Wakabayashi Wakashimazu Bueno Genzo Genzo Cinco puntitos No pasa nada Tsubasa Cinco puntitos No pasa nada Venga 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 Cinco puntitos No pasa nada Y vamos a ver Este último Ah No Tanta ilusión Para esto Tontería Nada No ha sido Lo que yo quería Nos dan Diez Por cada una Eso como lo había dicho Bueno Cuatro estrellas O ya una evolución No pasa nada Vale Nos dan para otras dos tiradas Hubiera tenido para otra más Hubiera tenido para cuatro tiradas Pero no pudo ser Aquí en principio No tenemos nada nuevo Vale Hay cosas nuevas Como no me parecía Me parecía la banderita Pues no me esperaba nada nuevo Eh Que es evolución Si evolución Vale Venga Si Cabezazo picado Uh Bien 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 Perfecto A ver Creo que lo tengo Pero No estoy seguro Luego lo comprobaré O sea No tengo el de evolución Yo si tengo Tengo uno normal Sin subir Voy a comprobarlo Ahora mismo Permitidme Vale Eh Eres ¿Quién eres? Eh Jun Mizugino Bueno Luego Luego lo compruebo Tengo que comprobarlo A ver Para mí Viene perfecto Para mi equipo A ver No es de los nuevos Pero me vale Y aquí ya no hay nada Aquí Pena Otras diez Vale Y ya no podría tirar aquí Vamos a ir para atrás Vámonos Vámonos Bueno Tengo para hacer Eh Cuatro tiradas aquí Vale Aquí todavía nada Por supuesto Quiero ver al nuevo Al nuevo que acabo de conseguir Eh Estadísticas totales Valoración del jugador Si Valoración del jugador Eh Seis estrellas No Puede evolucionar Seis No Y Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Bueno Vamos a poner Por Categoría Eh Vale Esta categoría No Afiliación de equipo Japón Equipación Selección japonesa Y aquí Lo tengo Ah No es este Es este otro Perdóname Tú no Señor Taro Misaki Usted no es el que quiero mirar Es usted el que quiero mirar Jun Misuge No tengo No tengo ningún Jun Señor Jan Es cierto Pensé que sí Pero no 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 Tengo No Tengo Este es A ver A ver de qué va Este señor CC Potenciabilidad Más 2 Japón Equipación Selección japonesa Apropiadamente Vale Perfecto Y joven Eh El asesino PO Potenciabilidad Contra un Duelo Ases Portero Vale Y lo bueno Es que ya me vienen Cinco estrellas Así que Me será muy fácil Evolucionarle a 6 O sea ya vine al tope Eso está genial Y de hecho a 6 No tengo evolucionados A nadie Porque como es algo Que acaban de meter Pues No he Gastado en evolucionarlos De hecho tengo aquí Algunos subidos a 4 Que todavía no está Y bueno Este señor Me pone que lo estoy usando Pero no sé en qué equipo A este señor Sí Este señor Está en la delantera Permitidme ver un poco En mi equipo Que esto lo miraré yo luego Fuera de cámara Pero Me ha entrado ahora La curiosidad Pues no lo estoy usando A lo mejor por aquí Pero no tampoco Eh Aquí tengo un John Misogi Aunque este es de Selección nacional Juvenil japonesa No es de Los de ahora Así que bueno Lo que voy a hacer Es quitar un delantero Uno de estos dos Bajarlos aquí Y meter aquí 4 Y aquí 2 Para bueno Tener aquí a Juno En el campo En medio campo Porque quiero a Chubasa Y también estos dos Eh Vale Voy a Comprar Por lo tanto Os voy a dejar Con la musiquita de fondo Voy a quitar esto Para que no veáis Mis datos de tienda Vale Voy a comprar Esto de la equipación La nueva equipación Que me gusta bastante Eh Vaya No se pone el sonido Me hubiera gustado Que se pusiera el sonido No pasa nada Vamos a ver Con que pagamos No se con que pagar Esto de tener que meter Los datos Porque nunca los he metido Nunca he comprado Supongo que estará bien metido Si no pues Ya me dará algún error Eh Bueno Si Así está Perfecto Eh Vale Vamos a darle Eh Tengo que introducir La espaldita Con la contraseña del correo Como odio eso Como lo odio Sobre todo Para que luego me diga Que está mal Porque no sé Por qué le da por decirme Que está mal Eh Vale No vamos a dudar Nada Paso de donar Eh Muy bien Pues ya hemos comprado Vamos a ir aquí Vamos a recibir Las compras Esto Todo La equipación Perfecto Vale Ya está aquí en tienda De aquí ya lo he comprado Vamos a ver ahora Cómo sale Tachado Cómo sale No sale directamente Perfecto Y bueno Me han dado también 700 gemas de estas Gemas gratis 700 Así que esto pues bueno Me puede ayudar Para subir un poco más Y vamos a ir Y vamos a hacer 10 tiradas De A ver Que tal Y luego tiraré también Las 4 sueltas Vale Pues a lo mejor No hay suerte Y no consigo nada Que es lo más Habitual No hemos conseguido nada Vamos a hacer Más tiradas Sueltas Las 4 que me quedan De hecho Me quedan 4 por aquí Esta no ha habido suerte Bueno He conseguido un personaje Aunque no consiga más Es una pena Que no consiga más Pero bueno A ver Es difícil Que salgan Los personajes nuevos Eso ya lo Había yo visto Previsto Y ya había avisado De ello Que era bastante difícil Pero bueno Había que intentarlo Ya al menos He conseguido una equipación Que está chula Y no me quejo No es habitual Que pague Llevaré Dos años Jugando esto Y nunca he pagado Así que oye Por una vez Que gaste No va a pasar Nada Me quedaría Podría gastar Gemas sueltas La verdad Pero Voy a guardar Las gemas De pago Ya sé Que no tengo De pago Tengo gratis 700 Que me han dado Ay Que pena Que pena Que pena Lo bueno sería Conseguir aquí Pero para conseguir Que me faltaría Me faltarían 106 Vale Para conseguir 106 Tiradas 106 tiradas Madre mía O sea 150 tiradas Sin esquecer Es una barbaridad De tiradas Puedes hacerlas De pago De 5 en 5 Puedes hacer estas Pero es que Comprar gemas O sea Es un robo Aquí O sea Yo ahora no he pagado Por las gemas He pagado Por el pack De las 10 Más la ropa Vale No No se me ocurriría Pagar por gemas Básicamente O sea 2000 gemas Por ejemplo No te da Para nada Ni para 10 tiradas Encima No son 2000 Porque son de pago 600 Y las otras Son gratis O sea Tendrías para 2 tiradas De pago Y para O sea Para 10 Básicamente Aquí Creo que te daría Si te daría Para 10 10 tiradas De estas de pago Y de aquí De nada Y básicamente Pues para 10 tiradas No voy a pagar 8 euros Y me diréis Has pagado aquí Para esto He pagado para 10 tiradas De esto Más 2 tiradas Que podría hacer De esto Ya son 12 tiradas Más la ropa O sea He pagado A euro latinada Más o menos Que es lo que pagas A euro latinada Gemas de pago 80 Y te dan un bono De estos Bueno Estoy mirando A ver si hay algo interesante Para conseguir gemas Pero no Como veis Es todo así Y tienes aquí La pestaña de gemas Si vas aquí Pero Vamos a lo mismo O sea Los tochos grandes Cuestan muchísimo dinero Pagar 30 euros Por 2040 gemas De pago Y no se que Es bastante Robo Desde el punto de vista Oye Ahora ya Cada uno opina Lo que quiere Por supuesto Como no voy a conseguir De estas bastantes Creo Si porque 3000 Dudo mucho Que consiga Bueno Guardaré Porque como dura Hasta el 28 Pues guardaré Y veremos Lo que sale Nada No ha sido Muy épico el vídeo Me hubiera gustado Que hubiera sido Super mega Ultra Hiper épico Pero no ha sido No se ha dado el caso No ha habido suerte Así que nada Me molesta Aquí no haberlo conseguido Mira ¿Sabes qué? Voy a tirar Lo que me queda Ya que nos hemos tirado Bienvenidos al río Como se dice No se Bueno Ya que me he tirado La piscina Pues vamos a tirarnos La piscina Hasta el final Y a ver Si hay suerte Dudo mucho Que haya suerte Yo no tengo suerte Pero Vamos a tirar Vamos a hacer Tres tiradas De aquí Venga Mal La primera Nada Segunda tirada Segunda tirada Nada También Seguramente Nada Por supuesto Y ahora estaría Super épico Cerrar el vídeo Con una tercera tirada En la que me salga Alguno Pero Eso no va A pasar Efectivamente Eso no va A pasar Tercera tirada Y no ha salido Ninguno Así que nada Si ya lo vi Yo venir Pero es lo que hay Había que intentarlo Conseguiré alguno más Para tirar aquí Porque me queda De camino de retos Todavía por hacer Y de lo que te dan Diariamente Pues Puedes conseguir Trescientas Para tirar cada día Eso no hay problema Entonces iré tirando Poco a poco He hecho el primero Me falta por hacer La segunda parte Del camino de retos Que entre las dos Dan una Tres mil Y no más o menos Deja de más Así que bueno Ya he hecho parte Ponte que aquí Me queden unas mil Por conseguir Mil quinientas Ya serían otros Tres Cuatro Tiros Si no Acabo de empezar Todavía no lo he hecho Ningún partido Yo juraría que había hecho Alguno Bueno Si no he hecho ningún partido Ponte que sea Unas mil quinientas No he hecho ningún partido Ponte que sea Unas mil quinientas Lo que te den Pues eso ya sería Unos cuatro Si mal No he hecho ninguno Eso ya sería Unos cuatro tiros Más así que bueno Cuatro tiros Más la misión diaria Que dan cien La misión de historia De evento Que también hay diaria Si bueno Y luego se avanza Porque tienen liga Voy racapiñando Por todos lados Sabéis como suelo decir Y algo saldrá Que más cosas deciros Bueno Hacer las misiones De aquí Comprar en el mercado Aquí El mercado de evento Si esto quiere cargar Vale Comprar estas cositas Ya las he comprado He tirado No hubo suerte Pero bueno Compradlas si queréis Balones negros Tendré que comprar Compraré más los negros Ahora iré a por ellos De pleno Porque los necesito Para subir a los personajes Si quiero despertarlos Y demás Así que hay que aprovechar Que aquí ya me dan Para uno Y ya tengo para otro Así que dos personajes Despiertos Están muy bien Y nada más No tengo nada más que deciros Espero que os haya gustado Dar al like Suscribiros Compartirlo Disfrutar del evento Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!